17 miércoles de la cuarta semana de Cuaresma Mi padre sigue actuando y yo también actúo De Juan 5, 17 Jesús de Nazaret es ese siervo a quien Dios ha enviado a curar, a liberar Y devolver la alegría y la luz y la fiesta Lo ha mostrado curando al paralítico que esperaba junto a la piscina El pasaje de hoy es continuación del milagro que leíamos ayer Y Jesús aprovecha para añadir su comentario al hecho como suele hacer siempre en el Evangelio de Juan Jesús obra en nombre de Dios su Padre Igual que Dios da vida, Jesús ha venido a comunicar vida, a curar, a resucitar Los que crean en Jesús y le acepten como enviado de Dios son los que tendrán vida ¿Creemos de verdad que Jesús, el Hijo, puede curarnos y comunicarnos su vida? Ni Jesús ni el Padre se han alejado de este mundo El Espíritu Santo ama tu vida más de lo que tú la amas Esto puede llevarte a una gran confianza Por muy mal que te vayan las cosas, el Espíritu nunca te abandona Espíritu Santo, realiza en nuestro interior la obra de Jesús Que la voluntad del Padre se cumpla plenamente en nosotros Hasta mañana, si Dios quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!